¡Suscríbete! Este es el Wing Whack You've lost the safety that Banjo brings Defend yourself now with your wings Whirl them around by pressing I lose full attack, I think you'll agree Tell Bill Dismiss Ok, entonces no me diste la habilidad que ocupaba Oops, entonces ahí te vas a quedar apendejado por un rato Pero al menos ya puedo hacer esto Ya me puedo defender, por fin Entonces hay dos Jigis aquí O sea, apenas empecé este pedo y ya tengo dos Jigis que no puedo agarrar Qué mamadas Y este es un mundo que de verdad ocupas varias habilidades para poder completarlo ¿Cuántos doblones tengo? Creo que me... no, ya tengo 20, ¿no? Creo, a ver, déjame... Déjame checar aquí en la estúpida tienda A ver... 19, no mames ¿Neta? ¿Y no hay uno por aquí que me pueda clavar? A ver... Bueno, aquí hay notas Ok... ¡Aquí está el globo! ¡Oh, por Dios! Ya decía yo Pues es el único lugar que no he explorado Ahí es una Jigigi en este... Este... Encerrada Éramos un peluche de Grunti cuando tenía carne Y también ahí abajo, de hecho, hay un cuadro de su hermana ¡Ay, wey! ¿Cómo se llamaba ella? Para un carajo, si me acuerdo, no mames Este... Pero sí, es la que salía en Baño Kazoi Una de sus... Tres hermanas Sí... Son tres... Son cuatro, entonces... Son cuatro hermanas, pero... Sí... Ok... Ustedes me entendieron... ¿Dónde está el último doblón? Hay varios en el agua, pero ahorita... Ahorita no puedo accesar a esa área Fuck... What? A ver... ¿Qué fue esto? A ver... Ahí está... Ok, déjame... Ok... No sé si acá arriba hay más doblones... Espero que sí... A ver... ¿Sí agarra el globo? Sí, sí agarra el globo... ¡Demonios! Es que aquí hay tantas cosas... A ver... Déjame... Cuidadito... Cuidadito... Ah, de pendejo... Lo que no me acuerdo es si hay otra cosa por juntar por aquí, aparte de... De ya tener acceso a esa mu... ¡Oh! Un Honeycomb... Ok, eso sirve... Sirve demasiado... Ah... Y ahí abajo estoy viendo una cueva, pero no sé qué haya... Creo que nomás hay un pinche letrero... Ahorita voy a ver qué hay ahí... A ver si puedo ver desde acá... No... No se alcanza a ver qué hay ahí... A lo mejor ahí son doblones... Pero pues no... Ahorita no quiero eso... A ver, ahí está... No se alcanza a ver... What the fuck... Sí, sí es un pinche letrero nada más... Ok... Sí, entonces eso no me sirve... A ver... Ahí está... A ver... Vamos a leerlo... Nomás para ver qué pedo... Skull, bitch... Bitch, Skull... ¿Qué? ¡Ah! Eso no me sirvió absolutamente para nada... A ver, vamos a tronear esto... Y ahí va un poquito de spoiler... Porque van a escuchar la música del sexto mundo... Estamos en... Basement... Waste disposal plant... Creo que no puedo hacer absolutamente nada para ayudarlos ahorita... No me hagan mucho caso... A lo mejor y sí... Y nada más me estoy apendejando... A ver... Eh... ¡Oh! De hecho creo que sí lo puedo parar... ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ¿quién lo diría? Entonces no ocupo ir al mundo... Seis... Para... Para esto... Entonces... Pero sí ocupo... Ir al mundo nueve... Para... Arreglar la temperatura del agua... A ver, vamos a ver qué nos dicen estos escuincles... ¡Oh no! Creo que de hecho es en el mundo ocho... Ahora que me acuerdo... Creo que ese es el caso... No... Oh... ¡Jefa! ¡Ah! ¡Ah! De pendejo... Sí, era un minjo... Eh... Sí, sí... Si están muy fáciles de agarrar... Siempre son minjos... Aquí hay puro dedo... Ok... Casi no he usado las plumas... Por lo que me he dado cuenta... O sea, sí se ocupan... Pero... Vaya... Estoy en el mundo cuatro... Y... Creo que nada más una vez... Dos veces lo he usado... En una pelea de jefe... Y... Para una Jiggy... En el primer mundo... Fuera de eso no he usado... Para nada las plumas... Este... Ok... Ahora no importa... Ya tenemos... Casi todo... Creo que ya hicimos todo lo que podemos hacer... Aquí... Pero... Todavía falta explorar... Más... No hemos este... Usado a Mumbo... Y no hemos encontrado a... 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 Humba... Humba... Como se pronuncia su nombre... No estoy muy seguro... No importa... Vamos a entrar con Mumbo... Para que... Y esto es lo mejor... Estoy casi seguro que solo lo ocupas... Una vez en este mundo... Así que... No va a haber más de esos de que... Se me olvidó... Este... Activar algo con Mumbo... Ah... Y la música... Y toda esa mamada... Que pasó en Witchy World... A ver Mumbo... Ayúdanos... Sí... Mumbo... No saqué mamada... Sí... 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 What the fuck... Con el bastón... No sé por qué no lo había mencionado antes... Bueno... ¿Dónde está la salida? Acá está... Sí... La pequeña es la que te lleva con la... La pinche tortuga pendeja... No voy a dejar de mencionar lo estúpido que fue eso de la tortuga... Pero... Bueno... Sigue siendo menos estúpido que el... Pinche password de Resident Evil 3... Eso sí... Nunca lo voy a superar... O que Ash perdiera la liga... Con un Mega Charizard... Cuando él tenía a un Greninja... Sí... No... Eso tampoco nunca lo voy a superar... No mames... Sunlight... Oxygenated Water... Y esto está bien extraño... Bueno... Esto también es una de las cosas más extrañas... Pero... El... Aparentemente lo que hace es que... Lanza... Rayos solares... No sé qué magia es esta... Qué clase de brujería es esta... Pero... Está lanzando esto al agua... Pueden ver que no cambia absolutamente nada... Mumbo shined... Big light on water... It now has plenty of oxygen... Bird and bird... No need to hold breath in there now... Oh... Ya podía mover... Sí... Lo que... Mumbo dijo... Por si ustedes no saben inglés... Es que ahora el agua tiene mucho oxígeno... Y eso significa que... Ya no necesitamos este... Burbojas... Bajo el agua... O sea... Ya... Podemos estar bajo el agua por... Tiempo indefinido... Vale madre... Pero... Obviamente solo en este mundo... Y la razón por la que ocupaba las burbujas... Este... Ah... Bueno... Las burbujas no las ocupaba para este mundo... Lo que ocupaba de este... De ese... Del pez que... Liberamos hace dos episodios... Era la habilidad de nadar más rápido... Porque vamos a nadar... Mucho en este mundo... Mucho... Demasiado... Me falta un pinche doblón... Antes de... De empezar a explorar allá abajo... Quiero... Esa puta gigi... Y ya vi como... Este... Quince doblones... Allí abajo... Pueden ver aquí... Este... No... No están en las burbujas... O sea... Ya no nos... Este... Cuesta nada de trabajo nadar... ¿Dónde están los doblones? Yo los vi... Yo los vi aquí... Cuando estaba corriendo con ese estúpido Jinjo... Aquí está... No sé si ocupo todos... Pero mejor... Más vale... Eh... Prevenir que alimentar... Oh... Me encanta... Me encanta esa frase... De hecho no es mía... Pero... Sí... Cuando... Me la dijeron de niño... Fue como que... ¿Por qué prevenir que alimentar? Y luego ya me explicaron... Y fue como que... Oh... Inteligente... Este... Si no saben a qué me refiero... Entonces... Probablemente están muy chicos... Para entender esa frase... A ver... Vamos a... No... ¿Qué estoy haciendo? Aquí no... No, no, no... Vámonos para afuera... Este... Por cierto... Y si no entendieron... Lo de Jolly... Es que esto es un bar gay... Y de hecho... Al rato que regresemos... Van a ver el... Este... El menú... Y todas esas madres... O sea... Digo... Nunca... Nunca sabes... Hay gente que no... No agarra las pistas... Y no entiende los chistes... Y... Ahora que recuerdo... Tengo algo que contar... Pero espera... Vamos a hablar con él... Greetings friend... The name's Pono... I'm the local pawnbroker... We're interested... In that Jiggy... In the case... Ah... Yes... A real nice piece... Circa Banjo Kazooie... So I was told... I reckon... 20 gold Doblons... Would be a fair price... 20 Doblons? We only want the Jiggy... Not your whole shop... Ah... Kazooie... A ver... Andale... It's still 20 Doblons... For the Jiggy... Would you like to buy it? What do you say? Ok... Andale... Toma... Right friend... Let's see some gold... Ahí te va... En la cara... Literalmente... Pleasure doing business... Please help yourself... Pues... Nomás que... Quites del vidrio... Hey... Allí hay un 12... ¿Por qué nos cobraste 20? What the fuck? Hijo de puta... O te estás clavando el dinero... Y... ¿Era necesario? ¿Por qué rompiste el vidrio, idiota? Bueno, eso es tu pedo, no mío... Vámonos de aquí... A lo mejor esos 8 doblones... Era para reparar el vidrio... Que... Él rompió... Sí, sigue siendo injusto... Ah... Bueno, ya te... Y ahora sí, ya hicimos todo lo que podíamos acá arriba... Entonces es hora de navegar... Ahí abajo... Suena un poco extraño... Ya cuando lo digo en... En voz alta... Bueno, lo que quería contar... Ahora que... Que empecé a tocar el tema del bar gay... No, no voy a contar que fui un bar gay... Nunca he entrado en un bar gay... Este... Pero sí entré a una tienda gay... Y yo sin saberlo... Y ustedes dirán... ¿Cómo que entraste en una tienda gay? Eso no tiene sentido... No... Realmente no lo tiene... Pero... Existe... Y este... Estaba en un... Centro comercial... Para acabarla de joder... Estaba en un centro comercial... Y este... Un amigo quería comprar ropa... Y... Entramos a la tienda... Y él de allá se puso a ver... Yo para un carajo que quería ropa... Pero pues este... Pues lo acompañé... Dije... Pues ándale... Vamos a... No tenía absolutamente nada que hacer... Era cuando todavía éramos estudiantes... Pero creo que estábamos de vacaciones... O algo así... Y este... Eh... Nos dimos el rol... Lo que... Este... Lo que quieran... Y luego íbamos a ir a comer... Y la chingada... Y... Estuvo todo chido... Hasta que entramos a la tienda... Y este... Lo primero que... Que yo noto cuando entro a la tienda... Es que hay un maniquí... Este... Es del... De cuerpo de un hombre... Pero que trae una tanga... Y este... Y yo me empiezo a reír... De como que... A la madre... Este... Estos güeyes ya ponen... Este... Justo enfrente para que veas... Este... Lo bueno, ¿no? Echando la broma, ¿no? Y este... Como vamos progresando... Viendo la tienda... El vato está muy atento... Pues obviamente en la ropa... Porque pues este... De eso iba... Y luego yo voy notando... Ciertas cosas... Que me hacen... Empezar a preguntarme... En qué tienda estamos... Porque... Eh... Empiezo a notar que... La tienda estaba adornada... Con... Muchos cuadros... Espera... A ver... Ahí está... Está... Hay puros... Este... Cuadros de... Hombres... Este... Sin camisa... Y este... En ropa interior... Y... O... Lo modelando y la fregada... Y... No se me hizo raro... Porque dije... Pues es una tienda de ropa para hombres... O sea... Obviamente no va a haber... Modelos de... Ah... Esto es... Yo lo regalé en Atlantis... Estamos en Atlántida... No me améis... Y dije... Pues obviamente no va a tener... Este... Cuadros de... De chicas... Porque pues no hay ropa de mujer... En esta tienda... ¿No? Eh... Luego este... Empecé a escuchar la música... Y estaba sonando... Este... YMCA... Ah... Pura música de... Y siguió pura música de... Village People... Que si... Están muy chavos... Y no saben de qué estoy hablando... Es un grupo gay... Y de hecho... YMCA es como que... Una canción también... Eh... Gay... Pero dije... Pues es música... Y eso... Será gay lo que ustedes quieran... Pero no es una mala rola... De hecho me gusta... Eh... Así que no le tome importancia... Y... Pero... Estaba empezando como que a conectar los puntos... Dije... No creo pero... ¿Será esta una tienda gay? Y luego... Se acerca uno de los... Este... De los empleados de la tienda... Y... Eh... Y habla de una manera muy amanerada... Entonces ahí dije... Ok... Creo que estamos en una tienda gay... Eh... Mi amigo se va a probar la ropa... Yo... Sigo caminando... Y entonces... Este... Mientras lo estoy esperando... Escucho... A los de la caja hablar... Y todos hablaban... De manera... Eh... Así como que... Pues... Afeminada... ¿No? Digámoslo así... Entonces ahí fue como que... Oh shit... Estamos en una tienda gay... What the fuck... ¿Eso existe? Este... Digo... No tenía ningún problema... Pero sí fue como que... Ah carajo... Una... Tienda gay... Este... Pero pues... Bleh... Dije... Oh... Esto es... Electric Ilcer... Pero pues dije... Pues... Ok... Dije... Que extraño... Pero pues... No tengo ningún problema... Y luego... Oh... Creo que espera... Antes de continuar... Creo que aquí nos van a dar un movimiento... Sí... Vamos a ver esto... Muchos movimientos en este nivel... Talon Torpedo... Sí... Launcher's bird... Just watch her go... Through the water... Like a torpedo... Control stick to steer... And... Eh... For speed... To cancel... If it's Banger... You need... Talon... Dismiss... Juan de pendejo... Me encanta hacer eso... Este... Y luego mi amigo estaba... Les dije... Estaba... Este... Probándose la ropa... Yo estoy ahí esperando... Y luego... Se me acerca uno de los empleados... Este... A... A conversar... Me dice... Este... Algo que le pueda ayudar... Y yo... No... Este... No gracias... Ah... Mi amigo estaba probándose ropa... Ah... Yo nomás estoy esperando... Y me dice... Oye... Por cierto amigo... Ah... Tú... Tú que eres del... Del amigo que está probándose ropa... Y yo... Pues... Es nada más mi amigo... O sea... Este... No somos nada... Y luego me dice... Mmm... Ok... Y este... Tu... Amigo no es... Este... Ya sabes... Que... Para... Va para el otro lado... Y yo... Pues... No creo la verdad... No que yo sepa... Y me... Y ya dice... Ah... Bueno... ¿Y tú? Y yo... Ah... No... Yo no amigo... Ja, ja, ja... Y yo... Ah ok... Y se fue... Yo me quedé... ¿Qué? What the fuck... ¿Me acaban de tirar la onda? ¿Qué chingados pasó? O sea... Eh... What the fuck... Estuvo super random... Nunca me esperé... De verdad que... O sea... Si vamos a entrar a comprar ropa... Y de repente... Terminamos en una tienda gay... Y... Me tratan de tirar la onda a mi y a mi amigo... Bueno mi amigo no... Porque pues él estaba adentro... Pero... Tú eres un minyo... Tú eres un minyo... Si ya huevo... Pero si fue como que... Fue una experiencia un poco extraña... Pero... Si... Eh... Me dio una historia muy... Muy divertida... Porque pues este... Eso no te lo esperas... Para un carajo que te esperas algo así... ¿Por qué te dejarían... Este... Dividirte aquí... Si no hay nada que hacer... Al menos no que yo vea... No que yo recuerde... A ver... Si pues nada más está el minyo ahí... Y... Acá no... Ah carajo... No pues no recuerdo... Pero... Eh... Ahí hay una page... Oh... Creo que ya sé que... Pretenden que haga pero... Todavía no puedo hacerlo... Así que vamos a continuar... Oh cabrón... No me toques... Y luego este... Ya cuando salió mi amigo del... De la... Del probador y se compró los pantalones... Que quería... Le conté todo lo que había pasado... Y como estaba conectando los... Los puntos y me dijo... Pues yo también estaba sospechando... Pero... Pues ya que... Que me dices eso... Pues entonces sí... Creo que estábamos en una tienda gay... Y nos dio un chingo de risa... Y luego ya lo que... O sea... Ya estábamos súper confirmados... Pero para ya en... O sea... Después de que conté eso a mis amigos... Este... Porque pues... Obviamente para no alucinar... De que estábamos en una tienda gay... Otra... Una amiga... Nos confirmó... Ya nos súper confirmó... De que sí... Es una tienda gay... A mi padre y a mi hermano... También entraron ahí en esa tienda... Y les tiraron la onda... Y fue como que... Ok... Entonces no era como que... Estábamos... Este... Disque homofóbicos... Como pensaría la gente... Sino que de verdad... Es una tienda gay... Y fue muy... Muy gracioso... Este es el Seaweed Sanctum... Vamos a ver si aquí sí podemos hacer algo... Tú eres un enemigo... Bueno... La verdad no sabía si era un enemigo... Estaba esperando que sí lo fuera... Porque... Resaltaba demasiado... Ay wey... Creo que... No me hagan mucho caso... Creo que aquí no hay una Jiggy... Y de hecho hay Jiggy's bastante perros aquí... Que... Ay... Nos va a tomar un par de intentos... De hecho no recuerdo muy bien... Todas las Jiggy's de este... De este mundo... Este no es un enemigo... ¿Ya ven? A ver... Ay cabrón... Se me hace que voy a buscar una guía... Antes de empezar el siguiente episodio... Porque... Neta... No recuerdo para un carajo... Obviamente sé que hay una de jefe... Porque esas hay en todos los mundos... Y... Pues tenemos la de la tortuga... Que no podemos obtener ahorita... La de los cerdos... Ahí ya van... ¿Cuántos? ¿Tres? Ah... Ese sí debe ser un Jinyo... Sí no... Porque no nos está atacando... A ver... Es la de los cerdos... La de la tortuga... La del jefe... Ahí ya van tres... Perdón... Este... Sí no... Nos faltan siete... Y la verdad no tengo ni puta idea... De dónde podrían estar... Recuerdo otras dos... Pero no las voy a mencionar... Porque... ¡Eh! Spoiler... Ah... What the fuck... Sea bottom... Ok... Vamos a explorar aquí... ¡Oh! La de Jolly... La de su compañera... Claro... ¡Oh! Ahí está un Honeycomb... Excelente... Ustedes se preguntarán... ¿Cómo sacas el Honeycomb de ese pez? Pues... Lo sacas con Kazooie... Ahí está el talón torpido... Nomás tenemos que movernos... Y por cierto... Esto consume... Este movimiento consume plumas... Nomás tengo que darle rápido... Y lo atravesamos... Eso suena un poco extraño... ¡Oh! Y aquí está el enorme pez... Tenemos que tumbarle los dientes... Ahí está... Toma... Fuck... Fuck... A ver... Quiero... A ver... Oh... Déjame moverme... A ver... Déjame moverme rápido... Mmm... Chinga... Ok... A ver... Ahí está... Fuck... Te tumba un diente... ¿Por qué chingados no? ¡Ande! ¿Otro? Es que es muy... Tienes que darle muy preciso... What the fuck? Además vi que se movieron... A ver... Otro... Ahí está... Ya le tumbé dos... A ver... Falta uno más... Ya se viene agresivo... Tumbando de los dientes con granadas... A este pecesote... A la verga... Ok... Ahí va... Uno más... Chingas a tu madre... A ver... Chinga... Madre... Y por cierto... Sí... El pez enorme también te puede hacer daño... Eh... Espera... Justo... Fuck... A ver... Hijo de puta... Puede ser que ya desperdicie todos estos huevos... Pero es que... Está cabrón apuntar aquí... Y yo creo que es la primera vez que... Eh... Usamos los huevos de... Los huevos bajo el agua... Eso suena un poco extraño... ¡Ande! ¡Oh, fuck! Pero creo que ya lo logré... No, no lo logré... Para un carajo... ¿Puedo hacerlo con otros huevos? No estoy muy seguro... ¡Ah, sí puedo! ¡Ah, qué desperdicio! Bueno, ya le tumbamos todos los dientes... Y ya podemos entrar a su boca... Por más extraño que eso suene... Y estamos en las tripas de este pez... Inside the big fish... Por supuesto que tenía que estar ultra asqueroso aquí... ¡Ah! No me gusta estar dentro de... De otros animales... Eso es extremadamente asqueroso... Digo... También lo vimos en Ocarina of Time... Y fue... ¡Ah! Horrible... Pero creo que aquí es más grotesco... Ah, un Jinjo... Ok... Pero no vine a rescatarte aquí, puñetas... De hecho... ¡Ah! ¿Por qué estás tú aquí? Bueno, creo que sabemos... ¿Por qué estás aquí? Vamos a este lado... Y aquí está todavía más grotesco... Y aquí hay un... ¡Ah! ¿Tú qué eres? Ah, you must be the rescue party... Only if the price is right... I'm Mary Maggie... Partner of Jolly Roger... I was out on one of Glover's waiver racers... When the fish knocked me off... And swallowed me... The fish mouth is open now... So you don't have to stay in here... That's lovely... You'll soon be happy hour at the inn... And Jolly will be needing some relief... And Jolly will be needing some relief... Any chance of a Gigi? Oh, see Jolly about that... I'm sure he'll give you one... Pues sí, hasta que regresemos... Y por cierto... Tengo muchos problemas para determinar... Si es mujer o es un hombre extremadamente afeminado... No... No tengo idea... Pero... Este... Dejémoslo en que es una persona... Bueno, no es una persona... Es un sapo, pero... Ustedes entienden... Creo que es un sapo... Le vi pinta de sapo... Bueno, ya... Ah, por Dios... De verdad que se me está dando mucho asco... No sé por qué... A lo mejor es porque... Ha estado... Sintiendo mucho asco desde la operación... Como... Me marié con la amnesia... Con la amnesia... Con la anestesia... Y este... Y perdí un poco de sangre... Y todo ese pedo... Pues... Sí, creo que... Todavía no recupero muy bien eso... Maldita sea el celular... Oh, de hecho... Ya viene siendo hora de terminar el episodio... En el próximo episodio... Vamos a... A recoger esa Jiggy con Jolly... Y vamos a seguir navegando la Atlántida... Nos estaremos viendo entonces en el próximo episodio... Nos vemos... Bye! ¡Suscríbete al canal!